El mercado de la automoción, cada vez más competitivo y cambiante, plantea retos constantes que requieren una actitud flexible, dinámica y práctica. Las instalaciones de los talleres están sometidas a constantes inspecciones reglamentarias y no realizarlas de manera correcta, pueda acarrear sanciones de industria o problemas con los seguros. Además, los clientes demandan servicios con estándares de calidad cada vez más elevados. Desde TubSud ayudamos a los talleres con una solución 360 grados que cubre todas sus necesidades y simplifica sus tareas. Disponemos de unidades móviles de última generación con las que realizamos calibraciones in situ en las instalaciones de los clientes. En el laboratorio de metrología comprobamos el estado de los equipos utilizados en las inspecciones, reparaciones, mantenimientos y procesos productivos cubriendo todos los requisitos legales. Nuestra intervención es indispensable para garantizar que la equipación del taller es la adecuada. Cada vez es más importante la experiencia del cliente y la calidad de los servicios ofrecidos en los talleres. Por ello, desde TubSud facilitamos el cambio, definiendo estándares y yendo un paso por delante. Con más de 50 años de experiencia en el mundo de la automoción, realizamos programas de consultoría, de formación y de calidad que marcan la diferencia. Somos líderes de formación en España y Portugal y disponemos de medios propios para ofrecer la mejor formación comercial, técnica y online. En este nuevo mundo tan cambiante y dinámico, donde la inmediatez está cada vez más presente, ayudamos a la digitalización de los servicios y la implementación de nuevas tecnologías que se han convertido en vitales. Trabajamos en colaboración con nuestros clientes, evaluando el negocio, los procesos y estándares de cada marca, con un equipo de consultores expertos en todas las áreas de la postventa, utilizando herramientas digitales propias. Ofrecemos asistencia técnica telefónica y atención al cliente en las principales redes de concesionarios oficiales y talleres multimarca, para ayudarles a centrarse en las tareas más productivas y aumentar su rentabilidad. Ayudamos a una correcta gestión y control de residuos, emisiones atmosféricas, vertidos y emisiones acústicas según las normativas vigentes. Contamos con una red de más de 30 centros de ITV a nivel nacional y ofrecemos servicios especiales para talleres, como la facturación en diferido, servicio personalizado para citas previas o el informe de inspección telemático. Realizamos la certificación de sistemas de gestión ISO 9001 y 14001 y de centros técnicos de tacógrafos bajo un E66-102. Además, hemos creado una certificación integral propia, TUB-SUD MS-CBS, adaptada a las necesidades de los talleres y con la que podemos certificar las competencias de los técnicos que trabajan en vehículos con sistemas de alta tensión. Desde TUB-SUD ofrecemos un amplio abanico de soluciones adaptadas a las necesidades reales de los talleres. Aportamos valor y confianza, ayudando a mejorar todos los procesos y ofreciendo servicios de alto valor añadido. Todo ello garantizando los máximos estándares de calidad de nuestra marca.